muy buena gente bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite hoy estaremos viendo cómo obtener unas recompensas gratuitas que serían los iconos de naruto sakura sasuke y kakashi además de poder obtener lo que sería la guapísima y espectacular a la delta de kurama esto todo esto completamente gratuito y para hacer esto es sumamente fácil por el momento ya que solamente para poder conseguir estas recompensas tenemos que entrar a una página lo guiamos esta página es completamente segura ya que es directamente por epic game y tenemos que cumplir una misión diaria por ejemplo lo que tocó el día de hoy son las misiones de naruto y lo que debemos hacer es obtener eliminaciones en el modo solitario dúo trío o escuadrón y por cada eliminación nos darán un punto y necesitamos la cantidad de un punto para obtener el icono de naruto así que ahora vamos allá a ver esta página y que como lo guiarnos y que tenemos que hacer bueno para esto donde debemos entrar primero tenemos que ir a google ponemos epic games nos vamos a la primera página que nos sale bueno aquí si no están logueados se loguean con su cuenta van a fortnite le damos a explorar le damos a explorar fortnite nos abre esto ya todo conocido y le damos aquí a donde dice conseguir con el objeto de fortnite al completar los desafíos ingresamos y aquí como podemos ver podemos recibir esta la delta y esto es emoticono qué es lo que tenemos que hacer para conseguir esto debemos irnos aquí donde dice cómo empezar vamos aquí a este link entramos y aquí debemos iniciar sesión como les dije esta página es directamente de pg así que no hay problemas con las cuentas iniciamos sesión como ya se ha registrado en la página de epic que hace este paso sumamente rápido o sea no tienen que ingresar sus datos lo hace directamente y aquí como podemos ver tenemos la misión del día de hoy que sería la misión de naruto y son nos quedan 10 horas para completarla cada misión va a tener un tiempo de comienzo y de final en este caso la de naruto sería el día de hoy le quedan 10 horas con 38 minutos para realizarlo y en 10 horas 38 minutos cuando acabe la de naruto comienza la de sakura y así sucesivamente como les había dicho anteriormente lo que debemos hacer para completar la tarea de naruto es hacer una eliminación ya sea en los modos solitarios duos tríos y escuadrones el contraje de ahora yo no lo he subido porque no he jugado pero tenemos una meta de puntos del día de 35 no es necesario cumplir la meta ya que hay que bajito nos dice que para obtener el icono de naruto solamente necesitamos lo que sería el día de hoy cumplir un punto se va a hacer una eliminación así que no habría ningún tipo de problema creo que es una misión bastante fácil y que todos podemos lograr de igual manera cabe mencionar que por ejemplo cuando pasemos al día 12 de el día de sakura perdón esta nos va a dar una propia misión no sabemos aún si es que va a ser de igual manera a hacer eliminaciones o va a cambiar la misión y por aquí vemos que por día nos van a dar los iconos de cada personaje el día 5 en este caso a contar del día el día 5 para las personas que no pudieron obtener los iconos hay como por así decirlo un repechaje o una oportunidad o una oportunidad más porque este día por ejemplo si no pudieron hacer la misión un día o hubieron algún problema para lo guiar o no pudieron directamente van a poder conseguir los iconos que les falta o sea pueden obtener los cuatro iconos yo les diría que no esperaran este día para realizar las misiones ya que no sabemos qué misión va a tocar este día y además que pide obtener un mínimo de dos puntos y como les digo no sabemos qué misión para ver y puede ser que sea difícil y no la puedan conseguir pero queda esto como una oportunidad más para en el caso que no hayan podido conseguir alguna de estos iconos o todos directamente y el último día el día 6 ya obtenemos lo que sería el ala delta de kurama y el más encima la pantalla de carga sé que algunas personas compraron esta la delta forma y no ha dicho nada que va a devolver el dinero o los pavos y ese tipo de cosas ya que aquí abajito dice ten en cuenta que el planeador de kurama también se estará vendiendo en la tienda de objetos así que no creo que hagan la devolución yo no sé bueno si no pueden hacer en este caso no van a hacer nada los deformes porque igual podríamos decir que fue un error entre comillas ya que esto salió justo el día después de que saliera el ala delta en venta y nadie sabía que esto lo iban a regalar entonces no sé si habrá la oportunidad de hacer la devolución o no hay que esperar un poquito a ver qué dice fortnite y si no bueno habrá que usar algún tipo o algún ticket de devolución y realizar las misiones bueno y esta sería la forma de cómo tener todas estas cositas gratis creo que es una forma bastante bastante fácil y sencilla que todo lo pueden conseguir y bueno gente espero que les haya gustado este vídeo yo sé que fue cortito ya saben para que no se pierdan nada siempre estoy tratando de extraer las noticias y todo suscríbanse activen la campanita no aparecen ninguno de mis vídeos si les gustó dan un like y bueno nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós